¡Hola ginchos! ¡Bienvenidos al canal de Master of Nanto! Y vamos a explicar esta vez las runas y la build para Syndra en esta Season 8. ¿Por qué? Porque me las han pedido. Así que la rama principal de Syndra será Brujería. Y lo que sería la runa más poderosa es Comet Arcano. También podéis optar por Aeri, ¿vale? Pero bueno, Comet Arcano es porque sabemos que Syndra puede stunear y hará que se traguen el Comet Arcano los enemigos. Esta es muy buena y es más fuerte que Aeri. Pero si sois de los que pokeáis bastante con básicos y otras habilidades que no stunean, pues se va a tragar todo el rato el enemigo Aeri y también se puede poner Aeri. Las dos son buenas. Os lo ponéis a vuestro gusto. Lo que sería banda de maná nos va a venir perfecto para tener ese sustain de maná porque cada 75 segundos recuperas el coste del maná que te falte y recuperas además un 8% del maná de la energía que te falta. Esto va muy bien con Syndra y tendremos un sustain de maná. Podéis optar si queréis incluso por el sombrero definitivo para tirar antes la ulti, pero realmente esa banda de maná viene muy bien. Y si vais contra un mago en mid, pues se puede optar por el orbe anulador porque os dará una reducción del daño mágico que os puedan lanzar. Pero bueno, os lo ponéis a gusto. Yo os recomiendo banda de maná. Lo que sería en la siguiente sería celeridad porque ese 3% de velocidad de movimiento nos viene perfecto a nosotros y un porcentaje de que sobrepase de la velocidad adaptable se convertirá en daño adaptable. Así que lo tenéis que coger que es muy buena opción. Si sois muy buenos con Syndra podéis optar por concentración absoluta que tampoco es mala idea. Y trascendencia, si vais a reducción de enfriamiento, también se puede mirar. Pero bueno, yo creo que celeridad le viene muy bien en el caso de Syndra. Pirolaser. Aquí siempre suelo recomendar Pirolaser porque hace más daño al principio de la partida y a no ser que sepáis que la partida se va a alargar, que a veces pasa, ¿vale? Y si sabéis que se va a alargar claramente porque a lo mejor tiene un equipo mejor que el vuestro o que tengan muchos tanques, pues quizás se avecina a Tormenta que hace más Pupa. A partir de la media hora se puede mirar. Aunque yo siempre recomiendo Pirolaser como inicio de partida hasta el minuto 20. Lo que sería la rama secundaria podemos optar por dos. O por precisión o por inspiración. Si cogemos inspiración sería calzado mágico porque hará sinergia con lo que hemos dicho de celeridad y además de que te dan unas botas gratis a partir del minuto 10 y que corren un poquito más que las normales. Que nos viene perfecto y son gratis, claro. Y si somos de los que sabemos manejar las oleadas, pues desmaterializador. De súbditos que con que le lancemos un desmaterializador a un minion caster, a un minion melee y a la tanqueta tendremos un 4% de daño adicional contra ese tipo de minions. Y luego contra el resto de stacks del desmaterializador hará un 1 de daño adicional a esos minions. Así que para controlar las oleadas esto nos va a venir muy bien. Ahora si no queréis esto y queréis precisión, os vamos a recomendar claridad mental porque cuando subamos de nivel tendremos 7 segundos que todo el mana que gastemos se nos restaurará por completo. Subimos de nivel y tenemos 7 segundos para lanzar todos nuestros hechizos que no se va a gastar mana. Así que esto viene muy bien con Syndra. Y lo que sería la última sería golpe de gracia porque infliges un 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Además los asesinatos o asistencias nos darán bonificación adaptable. Así que tenedlo en cuenta y eso serían las mejores lunas para Syndra. Os ponéis la variación que queráis. Y lo que sería la típica build de Syndra sería el abrazo del serafín, empezando por la lágrima para cargarla. Que lo tengáis en cuenta. Bueno, el bastón, que luego se convierte en el abrazo del serafín. Esto que lo tengáis en cuenta. Tenéis que cargar la lágrima y entonces se convierte y os dará 50 de poder de habilidad, 1.400 de maná, 10 de reducción de enfriamiento y las pasivas que os las leís vosotros. El eco de Luden también funciona bien con Syndra. Nos da 90 de poder de habilidad, 500 de maná, 10 de reducción de enfriamiento y las otras pasivas. Además de que pegas la hostia esa y salen esa salpicadura que nos viene muy bien. Que el resto os lo leís vosotros que está en inglés. Morello Lomicón, 80 de habilidad, 300 de vida, 15 de penetración mágica y la otra pasiva que hace heridas chungas por 3 segundos. En caso de que nos enfrentemos contra tanques, pues esta nos vendría bien porque el bastón del vacío nos da 70 de habilidad y 40% extra de penetración mágica. Luego, si vamos por delante en la partida y queremos machacar, pues mira, Rabadon, 120 de poder de habilidad y un 40% extra de nuestro poder de habilidad total. ¿Y esto qué pasa? Pues esto es muy buena opción cuando tengamos ya un montón de AP para fundir más todavía. Si queremos bursteo, pues nos va a venir muy bien el Spellbinder, bueno, como se llama, el Orbe, ¿no? Este, que se llama, que son 100 de habilidad, 10 de velocidad de movimiento y las pasivas esas que os leéis, pero que os dan unas cargas mientras estéis en combate, que cuando las activáis, corréis más y hacéis más daño de habilidad. Así que con esto tenéis más bursteo y corréis más rápido. Hay gente que prefiere cogerse a lo mejor otro tipo de ítems, por ejemplo, se puede coger el Rely junto con la máscara, esta, vale, exactamente, el Tormento de Leandry, ¿vale? Que esos hacen sinergia. Esto es lo recomendado, pero esos dos, también hay gente que se lo coge son greens con Syndra o incluso se cogen algún otro ítem que os den algún tipo de defensa. Pero bueno, esto sería lo típico para hacer daño, ir a daño. Los hechizos de invocador serían flash con limpiar, por ejemplo, en mid, porque os limpia cualquier stun que os dan cualquier enemigo, o si no, con vida, porque os curará en algún caso clave. También se puede llevar con prender, el flash con prender, porque si sois muy buenos con Syndra y queréis la primera kill, pues bueno, prender es muy buena opción también. Bien, estos serían los típicos hechizos de invocador, pero si estáis probando a Syndra, pues igual recomiendo por primera vez llevar el teleport, ¿vale? Para volver rápido a línea, aunque siendo la línea de mid, volvéis rápido andando, ¿vale? Esto es lo más recomendado. Y lo que serían las típicas botas serían las de hechicero, porque nos dan 18 de penetración mágica, además de la velocidad de movimiento, que es lo normal con Syndra. Pero en casos concretos, donde haya muchos enemigos que tengan mucho CC, pues podéis coger las de resistencia mágica, ¿vale? Las de mercurio, que además os dan un 30% de tenacidad y 25% de resistencia mágica, ¿vale? El 30% de tenacidad va muy bien para quitaros de encima antes los retrasos mentales de los enemigos. Y bueno, hinchos, como esto es lo típico que se utiliza con Syndra, ¿vale? Solo que si el equipo enemigo son full AD, podéis optar incluso por Tavi de ninja, ¿vale? Eso ya a vuestro gusto. Y si os ha gustado, pues darme un like, comentar y sobre todo, suscribíos. ¡Hasta la próxima!